¡Ey! ¿Qué pasa gente? A partir de ahora los vídeos tendrán cámara ya que me he comprado una Logitech Brio que, bueno, la he conseguido gracias al trabajo que tengo con la peor generación. Así que aunque haya sido con esfuerzo, desde aquí les mando las gracias. Así que con todo dicho, vamos con el vídeo de One Piece. Seguramente, tras ver el título de este vídeo y evidentemente haber clicado a él, estaréis pensando en algo así como... ¿Qué coño hace este tipo hablando de One Piece en este canal? No ha hablado nunca de One Piece y ahora va a hablar de la película que se acaba de estrenar, o sea... ¿Qué coño? Pues sí, en mi canal y voy a hacer lo que me salga de la polla, ¿vale? El tema, que el 3 de noviembre fui a ver la película de One Piece y lo primero que puedo decir es que para ser la única película de esta franquicia que he visto hasta hoy, 25 de enero de 2023, aunque realmente yo lo escribí el 4 de noviembre, me ha parecido realmente buena. Y eso que he intentado verme la película de Stampede unas 5 veces y no paso del minuto 20. Esta película llevaba algunos meses con expectación al ser la película que conmemorará el 25 aniversario de One Piece, haciendo cosas que supuestamente no son canon, pero que son bastante importantes. Y es que a día de hoy escucho a mucha gente diciendo No, Uta es canon, porque un cuarto de su cara parece en una billeta diminuta del manga, pero lo que pasa en la película no es canon. Alerta spoiler 3, 2, 1. ¿Y por qué se muere? Ahora es canon y va a salir de la lápida diciendo Ey, qué pasa hijos de puta. En general, la película ha estado muy bien. A mí me ha gustado a pesar de que toda la película estaba como Sí, sí, mucha música muy bonita Uta, pero ¿cuándo sale Shiro Higgy desnudo? El tema es que yo personalmente, si tuviera que criticar algún aspecto de la película, es justamente el fanservice. No es Echi, que mucha gente asimila que el fanservice es solamente tetas. Básicamente, fanservice es algo o alguien que está ahí mayormente para que al espectador le guste o lo disfrute, ya que en este caso han hecho que la película traiga personajes que hemos visto en pocas ocasiones, como toda la tripulación Akagami, o personajes que yo diría que ya tuvieron un buen desenlace como Katakristo, que no pintaba nada ahí, ni nadie de la tripulación de Big Mom. Sinceramente, que toda la tripulación esté ahí me parece fanservice, o sea, bajo mi opinión. También digo que he leído hasta el inicio de Dressrosa, así que quizás queden cosas por contar de Katakuri y que no me haya enterado. Estos solo son especulaciones mías, nada más. Pero en general, yo creo que esta película podría haberse hecho perfectamente con los Muigwara, la Wivepo, lógicamente sin contar a Uta, Gordon y Shanks, personajes principales de este largometraje. La sinopsis y prácticamente spoilers que os puedo hacer hablando solamente del principio de la película y tocando lo menos posible partes que importen mucho la trama, es básicamente que Uta, la hija de Shanks en el pelirrojo, hace su primer concierto presencial en la isla de Elegia, isla que curiosamente fue arrasada por un misterioso monstruo en un pasado no muy lejano, lo que hizo que todos en la isla menos Gordon y Uta desaparecieran del mapa. Viendo esto, la hija de Akagami, quien ahora odia a los piratas, quiere crear un lugar donde todo el mundo sea feliz con sus canciones. Aquí ya vamos a comenzar a hablar más en profundidad, así que voy a ir marcando este minutito por aquí para que saltéis los que no hayáis visto toda la película, o sencillamente no queráis tragaros un spoiler. Y es que bueno, Uta quiere conseguir su sueño básicamente a través de quitarse la vida, lógicamente con cosas detrás de esto, no va a decir, ¡Ah, si me mato serán felices! Y es que el plan de Uta da comienzo con su poder, el cual hace que gracias a sus canciones puedan tan solo un segundo dejarte inconsciente y llevarte a una especie de mundo totalmente alterno, donde tu cuerpo se queda en el mundo real completamente dormido, y tu alma viaja a ese mundo, el cual es prácticamente como si fuera el mundo real. Este misterioso poder es conseguido gracias a la Uta Uta no Mi, fruta que Uta se comió en algún punto de la historia, no se nos especifica cuándo, pero lo importante realmente es eso, que tiene ese poder. Hasta ahí todo perfecto, ya que podría hacerse, yo que sé, una fiesta de cumpleaños. Solo que los objetivos de Uta van más allá de una simple fiesta de cumpleaños, ya que la diva número uno ha comido los conocidos hongos del insomnio, que como ya viene a indicar su nombre, hacen que tu cuerpo sencillamente pierda la capacidad de dormir, solo que la contra que tienen estos hongos es que al cabo de unas horas eventualmente acabas muriendo. Seguramente te estarás preguntando qué coño quiere hacer con estos hongos, pues realmente bien sencillo. Quiere meter a ese mundo alterno a toda la gente posible, lo que acabó siendo aproximadamente el 70% de la población mundial, y que tras la muerte de Uta, todos permanezcan en ese mundo eternamente. Lo único que no ha llegado a quedarme claro es que si Uta quería hacerles felices con sus canciones, y en un momento de la peli dijo que su concierto duraría por siempre, si su alma se quedaría con ellos en ese mundo alterno, o si al momento de morir en el mundo real, su alma desaparecería. Y es que es curioso, porque a Uta se la presenta como una persona muy cute, adorable y buena gente, para que luego te haga las típicas caras creepy de... Te voy a matar. Su objetivo llega a entenderse, ya que la mayoría de los piratas no son como los Muigwaras, quienes no roban aldeas sin ningún propósito o atacan islas, ya que como ya bien sabemos, los piratas en su gran mayoría son seres desalmados, y que su único objetivo en la vida es tener el máximo dinero posible, sin importarles en lo absoluto la cantidad de hombres, mujeres y niños inocentes que deban matar por el camino. Por ende, y al haber vivido esto en carne propia, Uta acabó guardándole rencor a todos los piratas, incluyendo a Luffy, ya que aunque pareciera muy buena persona, podía pensar lo mismo que pensó de Shanks en su día, ya que Shanks protegió a Elegia de ese monstruo, pero hizo ver a Uta que él fue quien atacó esa isla, lo que obviamente hizo que la futura diva número uno lo viera como un ser abominable, y en palabras más simples, como si aparentara ser una buena persona, pero que acabara mostrando su verdadero ser. Y en conclusión, ésta ha decidido tomar esa decisión sin saber la verdad del mundo, la que acabó descubriendo un año después de volverse cantante, averiguando que realmente ella fue quien provocó la muerte de cientos de personas en Elegia. A partir de este punto ya no estaré haciendo spoilers, así que bueno, estados tranquilos. Una cosa que sí me gustaría destacar es que para mi gusto, Toei ha sabido guardar muy bien los spoilers de la película, para que los trailers mostraran información que era necesaria para entenderla. Bueno, eso es lo que opinaba hace tres meses, ya que ahora han llegado a sacar trailers con el Gear 5. Pero bueno, que en general, Toei lo hizo bien en ese aspecto, para que luego llegaran los putos franceses a spoilearte el clímax de la historia. Solo que aquí viene el apartado del que llevo bastante tiempo esperando hablar, el cual es el apartado musical, ya que sin contar las bandas sonoras que cualquier serie, película o anime tiene, esta película cuenta con la participación de Ado. Una cantante que cuenta solo 20 años y 5 de ellos en la industria de la música, se ha vuelto realmente famosa, consiguiendo por primera vez que un solo artista tenga 5 canciones en el top 5 de streaming durante dos semanas seguidas, algo que lógicamente es de admirar. Tú solo imagínate ver tu nombre 5 veces en un top 5, o sea, es sorprendente. Por el momento en el que grababa el vídeo, Shinji Dai, que es la canción esta de na 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 na, está en la cima de los sencillos o más conocidos como canciones únicas, durante 4 semanas consecutivas, haciendo que por segunda vez una artista femenina consiga esto. La primera fue Lisa Konhomura, la canción principal de la película de Kimetsu no Yaiba. Lo último que me gustaría estar comentando es el apartado visual, ya que en cuanto a staff como ya es común en One Piece en estos últimos años, no han escatimado precisamente en presupuesto, comenzando por traer de director a Gonota Niguchi, quien dirigió Kou Dias, y curiosamente ese corto de One Piece que salió mucho antes del anime, ese que estaba animado por production allí. Pasando con el diseñador de personajes y a su vez el director general de animación, Masayuki Sato se encarga de este rol, quien estuvo presente en las películas de Gold, Strong World, Zeta y Estampida, el episodio de Skypiea y el episodio de East Blue. La última cosa que quería hablar en este vídeo son los mangas de regalo que te daban si vas a ver la película al cine. Y es que no sé si lo sabéis, pero cuando se estrenó la película aquí en España, hubo una polémica muy grande, ya que mucha gente se dedicaba a vender los tomos. Pero la polémica surgió cuando los ponían por unos precios que eran desorbitados, o sea, ponían, por ejemplo, creo que llegaban hasta 40 euros, un puto tomo de esos de mierda que acabo de tirar. En conclusión, la película me ha gustado bastante, no tanto como Jujutsu Kaisen Zero, la película de Kimetsu no Yaiba, pero ha estado muy bien para ser una película no canónica. Ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos, pero sobre todo me he reído una barbaridad con Bepo y eso que repetir chistes no suele ser de mi agrado. Pero lo más importante es que Uta me ha gustado mucho como un personaje. Así que bueno, gente, eso ha sido todo el vídeo, así que seguirme en Twitter, en Instagram y en la plataforma morada que no la quiero mencionar, ¿vale? Porque si no, me sadugarían. Y eso ha sido todo. Rukia, haz tu escena.